Uy vea el aliado De los legendarios Parece un viejo lobo de mar ¿verdad? Y lo raro es que ya ellos no pueden Quitarse de encima de eso ¿verdad? No, pero no es que bonito que va a querer uno quitarse nada Si, se ve pichudo En cambio nosotros aquí con la pura Ragoons rápido Ragoons rápido Roto demonio Si, muy masivo S-PB, good to go, sir Orders received J-Pánic 3 partes for duty Yes, sir Orders, captain Free parts for duty S-PB, good to go, sir Yes, sir Free parts for duty Orders, captain ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Por qué? Pues ahí está Centro de las nueve Perdón, tres Perdón, tres ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? En la base del bicho ¡ saiscap! ¡Ride away! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Patrón, ahorita le cae White Tenemos problemas Hay que defender al aliado Si Serios, serios, serios El problema no es que yo no estoy tan macro aún como yo desearía No, 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 no Ahora ya mi observer dentro, pero ahí va Tenemos que dominar el centro, Patrón Usted sabe cómo es esto, el que domina el centro Yo estoy ahí con buen material, Patrón Usted me puede acompañar No es usted ¡Vamos! ¿Quiere ayudar, patrón? Si, pero ya voy La cosa se pone fea, pues ya Hicieron tormenta, pero yo creo que es el marea Ya está bien, ¿cuál es? El centro, patrón, el centro, yo estoy tratando de... Ok Te queda, me lo echaron Volta ya, volta ya No se me hueve Si usted tiene chance de escanear el... ¿Te me dice a dónde? El Zerk, para ver qué está haciendo, por qué Mal hizo drop al Zerk Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene a raya Si me hicieron los Observer, por la puta ¿Me los matan o qué pasa? Muy seguro Muy seguro Muy seguro Muy seguro No se me hueve No se me hueve Si se lo vio No se me hueve No se me hueve No se me hueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que N-drop para mí, patrón. ¿Por dónde? Blanco derecho por arriba. Ah, sí. Ahí va, man. ¡Mierda! No. No hizo nada. Hijo de puta más grande. Me lo pegó a mí. Jajaja. Eso no es un m****. Lo estaba siguiendo. No. 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 Seguimos tomando el centro, se fue. Vamos a entrar en el centro. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es el Sark? ¿No hizo ni Razz? ¿O no lo dejamos hacer Razz? Sí, sí, a estos bichos lo estaba dropeando, ¿verdad? Sí, sí, sí es que este madre lo empezó a dropear ¡Suscríbete!